...una caída de la carga tributaria y reducción en la inversión pública. Esto según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI. Lo que notamos es que el presupuesto ya tiene incluido el efecto de la reforma tributaria, por lo que ahí, como hay algunas cuestiones que no se están dando en la recaudación, vemos primero una caída en la carga tributaria en 2012 respecto a lo presupuestado y a 2011. El déficit fiscal vemos que va a quedar en 2.4%, que está por debajo del 2.6% presupuestado. Y lo que sí notamos es muy importante, es que el gobierno está aplicando una corrección en el registro contable del gasto de la inversión pública, pero aún tomando en cuenta esta corrección, vemos con muchísima preocupación un desplome de la inversión pública en infraestructura, la inversión real directa. En primer lugar, sería un freno al crecimiento económico, pero además haría más aguda y más grave la vulnerabilidad que como país tenemos ante los desastres causados por fenómenos naturales.